La especialista en políticas públicas con énfasis en agua y saneamientos y coordinadora de la Plataforma Nacional del Agua, Ruxelma, manifiesta que actualmente hay mucha pérdida de caudales donde el abastecimiento se deprime. Es por ello que expresa algunas recomendaciones. En esta época de verano nosotros tenemos que hacer un llamado a las empresas agropecuarias, agroexportadoras, para que empiecen ellos, solo nos queda abril y mayo a construir obras que permitan cosechar, detener, infiltrar, reservar agua de lluvia. Si no se aprovecha abril y mayo, se va a desperdiciar el próximo invierno y llevamos muchos años de rezago desperdiciando las aguas. Entonces un llamado a todos los agroexportadores, a los agricultores, incluso a los industriales, a los que usan el agua para lavar carros en estos sitios especiales que lavan a presión para que construyan sus cisternas, para que usen el tiempo que se pueda agua de lluvia y que al hacer todas estas obras se esté contribuyendo no solamente a reducir el impacto de las inundaciones, a reducir la pérdida de las aguas de lluvia que se van rápidamente a las quebradas, a los ríos y al mar, sino también infiltrar para que se recargue el acuífero y que nosotros podamos seguir contrarrestando ese proceso que se da en el verano de pérdida. Asimismo, hace un llamado a ENACAL y a las empresas municipales de agua para que la población no sufra escasez de agua. Hay que hacerle un llamado dentro de las recomendaciones que corresponden en este periodo a ENACAL y a las empresas municipales de agua para que sean más rigurosos en corregir las fugas, las pérdidas técnicas, en hacer las reparaciones rápido, oportunamente. Por último, agrega que como población nicaragüense debemos hacer uso óptimo en el recurso del agua durante la época de verano y tener higiene ante la pandemia. Los usuarios tenemos que darle el aprovechamiento esencial al agua que tengamos por la vía del suministro de la tubería porque en esta época de verano hay una depresión, una pérdida de profundidad del manto acuífero y hay una profundización mayor del manto acuífero y una pérdida de caudales. Hay que recomendarle a los usuarios que corrijan las fugas de agua que también tienen a lo interno de la casa, llaves que están botando, que están goteando, tuberías rotas. Igual en las empresas, en las instituciones del Estado, donde siempre hay baños, hay inodoros que están botando agua y que de forma negligente no se reparan, no se corrigen. Noticias 12, Kaylin Espinales.